Hola a todos, bienvenidos a la variedad, les saluda el Shiboku Y ahorita, el que toca, este es el gigante Es el gigante, yo creí que este era el rey ¡Ah! Casi me mata Si no tuviera esos perseguidores, estuviera bien muerto Estamos en los paris ¡Ah! ¡Uy! No puede ser Me la hizo, me la hizo ¡Bueno ahora, ahí viene! La cara del inutilo ¡Más paris! ¡Más paris! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ya te moriste, chucho! ¿Qué toca ahorita? ¡Ay! ¡Easy gigi! ¡Easy gigi! Miren, doble paris Triple paris, cuádruple paris Todos los paris que quieran Necesito ahorrar, necesito ahorrar Necesito más paris Tienes otro paris ¡Oh! Otro paris en gazón ¡Eso! Joderse, no se muere ¡Nunca! ¡Qué diablo! ¡Oh! ¡Ahí me da! Tiene así más poder paris ¡Ahí está! ¡Ahí está! Está la parte buena Ahí viene la parte buena Primer intento, damas y caballeros Primer intento Lo estamos viendo No en vivo ni en directo Pero primer intento ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Qué manco! ¡Otro en tanto! ¡Otro en tanto! ¡Tranquilo! 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 ¿Quieres morir? Puede morir ¡ctiono! ¡No me suman! Uh, me trató de matar ¡Qué palizongo se está llevando! ¿Qué es eso? Ese es el truco ¿Qué estás haciendo, cuerpo? Ya te moriste, mira, ya te moriste No, no sé Ahí está No tiene el balón, no tiene el otro ¡Oh! Casi me pega Tengo que llegar full de parís al otro lado Full de parís, full de parís ¡Full parís! ¡Oh! Full parís, full parís, full parís ¡Full parís, full parís, la ganamos! ¡Oh! Creo que la ganamos, señores ¡Ah! Me pica la maldita nariz Creo que la ganamos ¡La ganamos, la ganamos! Ya te moriste, cuerpo ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren qué dominio el balón! ¡Miren qué dominio el balón! ¡Oh! ¡Un dominio increíble! No puedo creer que sea así de bueno ¡Oh, la granja! ¿Vieron ese maldito... ¡Ah! ¿Vieron ese maldito dominio? ¡El bicho! ¡Miren eso! ¡Miren esa puntuación! ¡Exquisito! 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 ¡Ay! ¡Vamos a tener una maldita! ¡El exquisito! ¡Oh! ¡Denle un like! ¡Oh, maldito like! ¡Denle tres likes! ¡Tres likes! ¡Suscríbanse! Cuatro veces Con las cuentas de sus papás Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!